Hola, un gusto saludarte. Yo soy Sonia Carrillo, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y estoy muy contenta de poder compartir contigo el trabajo que hemos realizado en torno a la gratitud. Quiero primero que conozcas al resto del equipo de trabajo que hace parte de esta formación en el programa Expedición Gratitud. Hola, soy Ivonne Gómez y me interesa el tema de la promoción del bienestar y te acompañaré en una de las siguientes sesiones. Hola, yo soy Gordon Ingram y espero que disfrutes este curso. Nos vemos más adelante. Hola, soy Daniela Robles y me gusta mucho trabajar en la promoción de la gratitud. En este programa haremos algunos ejercicios juntos. Hola, yo soy Carolina Ibarra. Un gusto compartir este espacio contigo y nos vamos a ver a lo largo del programa. Con este equipo de personas hemos diseñado el curso que aquí les compartimos. En este les presentaremos las características del programa Expedición Gratitud. Esperamos que puedas aprovechar sus recursos para promover la gratitud en las niñas y los niños de quinto de primaria. El curso está distribuido en cinco módulos. Este es el primer módulo y tiene como fin presentarte el programa y explorar a través de una encuesta todo aquello que sabes sobre la gratitud. En los módulos 2, 3 y 4 te compartiremos aspectos sobre los fundamentos conceptuales y te explicaremos las características y actividades del programa para que lo puedas implementar con tus estudiantes. Al final de cada módulo hay un ejercicio de síntesis con las ideas principales del módulo. Lo llamamos evaluación formativa. En el quinto módulo compartiremos algunas ideas sobre cómo se puede incluir el programa Expedición Gratitud en el proyecto educativo de las instituciones y realizaremos unas actividades que nos permitan conocer qué elementos te llevas del curso para trabajar la gratitud en tu clase. En este curso tenemos tres tipos de sesiones. En unas sesiones compartiremos contigo elementos conceptuales que son el fundamento de cada uno de los módulos del programa Expedición Gratitud. En otras sesiones, denominadas sesiones de trabajo autónomo, podrás conocer algunos módulos específicos del programa y tendrás la oportunidad de desarrollar algunas de las actividades del habitáculo. Un tercer tipo de sesiones son los talleres, en los cuales nos podremos encontrar y trabajar en conjunto algunas de las sesiones del programa. Esperamos que disfrutes este curso. Queremos que lo aproveches en tu vida personal y sea una oportunidad para explorar y fortalecer el papel de la gratitud en tu vida. En el link que está en la parte de abajo aparece un cuestionario que nos gustaría que respondieras. Cuando termines podrás continuar con el módulo 2. Gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!